Bueno, muy buenas tardes, ya casi buenas tardes, ¿no? Para todos y todas, querido Presidente, la verdad quiero felicitarlo. A Cristina le tocó empezar esta obra y a Alberto terminarla, porque, como bien dijo Malena, a algunos nos gusta hacer, a otros les gusta hablar, pero mejor que decir es hacer, mejor que prometer es realizar. Y hoy estamos terminando una obra histórica. Y quiero primero agradecerle, Marían, al Banco Mundial. Estos son los créditos que sí tienen que tomar los países. Estas son las deudas que permiten universalizar servicios, hacer infraestructuras que de otra manera no se pueden hacer. Esto no es timba financiera. Todo lo que vemos acá es el sistema que va a permitir tratar, cuidando el medio ambiente, la disposición final de todo lo que es el sistema cloacal, de la capital y de gran parte del Gran Buenos Aires. Y la verdad es que en un momento en que la Argentina se discute qué tipo de deuda, en un momento en que convivimos con una deuda que sólo sirvió para financiar la fuga de capitales, ver que hay otras deudas, que quedan acá enterradas, que le cambian la vida a nuestra gente y que se repagan sobre la base de la mejora del servicio, de la disminución del gasto en salud, de la mejora en el ingreso de nuestros trabajadores que dejan de usar el camión cisterna para ir a la casa, de alguna manera es un orgullo enorme. Y quiero contarte, Marían, que en noviembre del año pasado encontré al presidente, el entonces presidente del Banco Mundial, y nos pusimos a charlar y me dice, en Argentina estamos haciendo o financiando una de las obras más importantes del mundo de ingeniería ambiental y sanitaria. Y entonces le digo, duermo con la obra todas las noches. porque la verdad es que la pasión, la fuerza, el coraje para resolver algunos problemas que aparecen en este tipo de obras que tuvo Malena realmente, más allá de ser mi compañera de vida hace 27 años, me llena de orgullo, porque es de las personas que se propone, empuja, lleva adelante y concreta. Y eso, de alguna manera, es lo que necesitamos de cada uno de nosotros. Quiero también felicitar a las distintas empresas, porque es una obra que necesitó de mucho profesionalismo, de ingeniería. Piensen ustedes que estamos hablando de 42 kilómetros de un subte que lleva residuos culacales, para ser suave. Digo, en un país en el que esos que nos quieren enseñar a gobernar no pudieron hacer ni un kilómetro de subte. Acá hay 42 kilómetros subterráneos, inclusive 12 que entran al medio del río de la Plata, que de alguna manera lo que permiten es cambiar para siempre el sistema de tratamiento de fluentes culacales. Quiero decirles además de la importancia en términos de cuidado del medio ambiente. En un país en el que desgraciadamente también empiezan a decir que el cambio climático es una mentira, que no importa si alguien contamina los ríos, que se lo venga a contar a los vecinos que viven en la margen del riachuelo, que no importa si alguien contamina, que se lo vengan a contar a los que tienen que gastar miles y miles de dólares por día acá en AISA de tratamiento de las aguas para que pueda ser potable, porque los que contaminan el río lo que están haciendo es quitando la posibilidad de que nuestra gente tenga agua potable. Y los que ignoran de manera negacionista el impacto del cambio climático, lo que en realidad están demostrando es que poco les importa que nuestra gente tome agua potable, que nuestra gente tenga un buen sistema de saneamiento. Y por eso yo quiero decirle a cada trabajador y trabajadora del sistema de saneamiento, del sistema sanitario argentino, que estamos en un momento muy particular. La defensa de la inversión pública, la defensa del sistema sanitario como mecanismo de protección de la salud de nuestra gente, como mecanismo de garantía de los servicios universalizados, es una responsabilidad que tenemos todos. Y quiero pedirles que trabajemos con mucha firmeza, con mucha seriedad en la defensa de una idea muy simple que se reduce a algunos números. Cuatro mil kilómetros construidos en cuatro años de agua y cloacas contra treinta. Algunos no quisieron o no pudieron. Yo creo que no pudieron porque tenían otras prioridades, una mirada más financiera. Hay otros que no van a querer porque no les importa el cuidado de nuestros ríos y el agua corriente. A nosotros nos importa. Nosotros podemos, nosotros queremos y vamos a construir una empresa que nos permita que todos y todas los que viven en el Gran Buenos Aires puedan tener servicio de agua y cloaca. Son las obras que no se ven. Obviamente es más lindo y fui intendente, es más lindo hacer una plaza, poner palmeras en los bulevares. Esta es una obra que va bajo tierra, que es sucia, pero que cambia vidas. Y nosotros no vinimos a la política solamente pensando en hacer cosas agradables. Vinimos a la política obligados a hacer lo que tenemos que hacer para que nuestra gente viva mejor. Y esta es una obra y estas obras son las que nos permiten que nuestra gente viva mejor. Quiero, por último, no nos va a correr ninguna lluvia, a mí no me va a correr ninguna lluvia, quédense tranquilos, ni una lluvia, ni una motosierra, ni la tijera de ninguna mujer, nada de eso nos va a correr. Quiero, por último, pedir un enorme favor a los trabajadores y trabajadoras. Estamos en un momento en el que cada uno de ustedes tiene que defender lo propio, tienen que defender su salario, tienen que defender su derecho a la jubilación para que no vuelvan las AFJP, tienen que defender su derecho a la indemnización y a las vacaciones pagas, tienen que defender las empresas del Estado que les permiten tener una carrera para avanzar y tener movilidad social ascendente, tienen que defender la obra pública porque es la forma en que le cambiamos la vida a nuestra gente, pero también es la forma que multiplicamos trabajo. Cuando vos asumiste, Alberto, había 240.000 trabajadores en la construcción, hoy estamos en 480.000 y eso tiene que ver con que mientras algunos inmolaron en el altar del ajuste la inversión pública, que es agua, que es cloacas, que es viviendas, que es avenidas, que es reforma para nuestra gente, nosotros elegimos invertir porque defendemos el camino del crecimiento y el desarrollo para la Argentina. gracias Male, gracias Alberto, felicitaciones, les guste o no les guste, lo empezó un gobierno peronista, lo termina un gobierno peronista y las cloacas y el agua que faltan también las va a hacer un gobierno peronista.